El escándalo en Chubut porque en la última sesión del año, la última sesión de la legislatura, la legislatura de Chubut podría aprobar escalonamiento de sueldos que elevarían, por ejemplo, el sueldo del gobernador, el gobernador Arcioni, de 55 mil pesos, que es lo que cobra hoy, a 350 mil. Y es más, si le agregás algunos extras, como por ejemplo, zona desfavorable, reconocimiento de títulos profesionales, podría llegar a 500 mil pesos lo que cobre Arcioni. Recordemos, está cobrando 50 mil. Es una escala salarial nueva de un proyecto de ley de ministerios y ellos lo habían querido pasar ya hace rato. Pero el 100% era nada más. ¿Eh? ¿Cómo? El 100% era nada más. Claro, bueno, no. Lo multiplicó por 13. Por 13. A ver, Arcioni ya había enviado un proyecto de aumento de sueldos cuando la provincia estaba en crisis financiera, que no podía pagar sus sueldos en tiempo y forma, tenía un conflicto docente, un par de docentes que llegó a 17 semanas. Bueno, este pago escalonado que habían implementado con los docentes, con algunos sectores, que de hecho sigue, continúa con algunos plazos un poco más acotados. Y bueno, sin embargo, ahora la idea es este pedido de aumento. Ya lo habían, insisto, lo habían mandado en septiembre. Pero la idea es ahora, ya antes de que se termine el año, la última de las sesiones, bueno, a probarlo. También los aumentos se dan, independientemente de que se pueda dar un debate respecto de los sueldos, si el sueldo era bajo, también de acuerdo a logros de gestión, ¿no? Uno se lo pone a pensar. Básicamente, si pasamos en limpio, en promedio hubo 65 días de clases en esa provincia, 17 semanas de conflicto. Es realmente un escándalo, pero además también es un escándalo la insistencia, porque como bien decís vos, esto empieza como proyecto durante el conflicto, y recién con el conflicto, vamos a poner entre comillas, concluido con un cierre aparente en la provincia, pero con muchísimas consecuencias que todavía se están pagando, y la está pagando la gente allí en la provincia de Yucar, y sobre todo los alumnos. Y está la idea, además de que sea retroactivo, todavía está la discusión de si va a ser retroactivo a junio o julio, a diciembre. Mirá, para charlar más datos sobre esta cuestión y cómo se está viviendo allí en la provincia de Chubut, lo tenemos en comunicación a Nicolás Gil, colega periodista de Chubut. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Santiago. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo están viviendo allá? Me imagino que con bastante indignación. Bueno, sí, venimos de polémicas y controversias muy seguidas, como bien comentaban recién todos ustedes, el lunes, hace dos días, ingresó un proyecto controversial a la legislatura, enviado por el Ejecutivo, que se trata de la nueva ley de ministerios, una nueva estructura que está delineando a Arcioni para ponerla en marcha a partir del 10 de diciembre, pero en esa ley de ministerios acopló, anexó, el aumento de salarios de la planta política del Poder Ejecutivo, que no tiene aumento desde mediados del 2016. Hace tres años fue el último aumento que recibieron. Bueno, el aumento del gobernador está cobrando de bolsillo 55 mil pesos, como bien comentaban ustedes. Bueno, y con este nuevo proyecto la suma se eleva en forma exponencial, es una suma considerablemente mucho más alta y más elevada. De bolsillo, Arcioni, con esta ley, en caso de que se apruebe en la sesión de mañana, hay duda, la oposición intentó frenar hoy en la Comisión de Asuntos Constitucionales este proyecto, no está garantizado que este proyecto se trate mañana, pero en caso de que se apruebe, de que sea ratificado, el gobernador estará cobrando de bolsillo 361 mil pesos. El neto, el bruto del sueldo asciende a 568 mil pesos, a eso hay que descontar todos los aportes por obra social, jubilación e impuestos a las ganancias. Con todas esas deducciones, el sueldo final de bolsillo queda en 361 mil pesos. Y Nicolás, ¿se aumentan? A ver, por supuesto que estamos hablando solamente del sueldo de Arcioni, pero acá hay sueldos de ministerio, de secretario, de presidentes de entes provinciales, de procurador general, hay toda una cantidad de escalones. Sí, sí, correcto. Esta ley de ministerios que trae anexada este aumento salarial es para toda la planta política del Poder Ejecutivo, que alcanza, como bien decías vos, ministerios, secretarios, subsecretarios, funcionales de organismos descentralizados, entes autárquicos, y está basado en, la ley es muy clara, en caso de aprobarse, empieza a regir, empieza a tener vigencia a partir del 1 de diciembre de este año, o sea, desde hace unos días atrás, y toma como base el sueldo del procurador general de la provincia. En este marco, la ley es muy sintética y muy práctica, estipula el sueldo del gobernador en dos veces, 3,5 el sueldo del procurador general de la provincia. Claro, claro. Exactamente. El del procurador tendría un... Bueno, hoy creo que está percibiendo un sueldo neto también de algo de 300 mil pesos, una cosa así. Por ahí cerca, sí, creo que está entre 250 mil y 270 mil pesos, creo que es el sueldo del gobernador. Uno de los datos importantes de esta ley de ministerios que trae aparejado este aumento salarial, es que al ser un anexo de la ley, esto se envía una sola vez a la legislatura, y en caso de aprobarse, a partir de ahí, todos los aumentos a futuro van a ser en forma automática. Algo similar sucede acá en la provincia de Chubut con el Poder Judicial. El Poder Judicial está enganchado a la Corte Suprema de Nación y cada vez que la Corte otorga un aumento, el Poder Judicial de la provincia de Chubut, en forma automática, tiene los mismos aumentos de esa corte. En el caso de este proyecto de ley, es similar. Se aprueba una sola vez y de esa manera eliminan todo tipo de polémica y controversias que puedan suscitarse en este tipo de proyectos que, como bien relataba ustedes desde el principio, se da en un marco complejo. Si bien el tema de la educación se pudo destrabar después de más de cuatro meses sin clases, la situación financiera no está arreglada. La provincia de Chubut cobra sueldos en cuatro escalones. Los sueldos se van a pagar el 7 de diciembre para el primer rango, el 14 para el segundo, el 21 de diciembre el tercer rango y el 28 de diciembre el último rango que son sueldos por encima de los 150 mil pesos. O sea que el 28 de diciembre recién van a estar terminando de cobrar todos los empleados públicos de la provincia de Chubut. Bueno, entonces la incógnita subsiste hasta mañana, me decís que lo tienen que tratar. Mañana es la última sesión de la legislatura, de las actuales autoridades. Mañana es el último encuentro que van a tener las autoridades actuales. A partir del 10 de diciembre asumen la nueva conformación de la legislatura o intentaron sacarlo de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Este proyecto la oposición se opuso básicamente no a la ley del ministerio, que es una potestad claramente del Poder Ejecutivo en su forma de funcionar, pero sí se opuso a estos aumentos exponenciales. En este marco, no están en contra de aumentar los sueldos de la planta política, que son sueldos muy bajos, pero sí en este marco donde la provincia está pagando en forma escalonada, todavía no hay precisiones cuándo se van a depositar el medio de guinaldo correspondiente al mes de diciembre. En este marco, consideran que no es un momento como para poder sacar adelante una iniciativa de estas características, y menos por una legislatura que se está haciendo, ¿no es cierto? Nicolás, bueno, Carolina Moroso te saluda. Quería consultarte sobre un poco el punto más neurálgico del conflicto y sobre el impacto que ha tenido. La información que tenemos es que se dictaron 65 días de clase promedio en la provincia de Chubut. Y también que hubo una resolución, vos corregime si estoy equivocada, del ministro de Educación diciendo que ningún chico podía reprobar por no haber tenido clases. Con lo cual, esto lleva a una degradación absoluta del sistema educativo, porque si estos chicos no pudieron tener la currícula completa ni nada que se le parezca durante este año escolar, todo eso derrama al próximo año. Digamos, los contenidos de un año de colegio derraman para el siguiente. ¿Todo el sistema de educación parece estar degradado? Buenas tardes, Carolina. Sí, correcto, es así. Aproximadamente en la provincia de Chubut hubo entre 70 y 80 días de clase. Venimos desde hace cuatro meses y un poquito más, que estuvimos sin el funcionamiento normal y habitual en los establecimientos educativos de la provincia de Chubut. Y a través de una resolución, el ex ministro de Educación, porque esto lo resolvió el ministro anterior, a través de una resolución dictó de que ninguno de los chicos de los diferentes niveles podía repetir. El problema más grande, el problema es para todos, pero el problema mayor lo tienen aquellos chicos de sexto año de la secundaria que ya no pueden recuperar ese tipo de contenidos y que están pensando el año que viene en irse a estudiar una carrera universitaria. El problema central, medular y transversal lo tienen los chicos de sexto año que a partir del 2020 buscarán en la provincia de Chubut o en otro distrito llevar adelante una carrera universitaria. El problema radica ahí. ¿Cómo van a ser para popular todos esos contenidos que no pudieron aprender durante este ciclo lectivo? Bien, Nicolás, te agradecemos mucho por este contacto y vamos a seguir pendientes a lo que pase mañana con esa reunión. Gracias a ustedes, Santiago. Saludos a todos. Gracias. Es increíble lo de Arcioni, ¿no? Porque ya en aquel momento cuando pedía el 100% de aumento de sueldo era un completo delirio, completo delirio, 1300%. Y además una paradoja que es triste, porque estaba hablando recién Nicolás Gil de los chicos que quieren empezar una carrera universitaria. Justamente el artículo cuarto, este anexo del personal fuera de nivel y de autoridades superiores para que le aumenten el sueldo, dice que las autoridades superiores que tengan título universitario o terciario van a cobrar un adicional. Seguramente, la verdad, no sé si está egresado de algo. Además de lo que ya mencionaba antes Andy, esta cosa de cobrar más por vivir en zona desfavorable. En zona desfavorable. Yo no sé si Arcioni vive en zona favorable o desfavorable. Pero 1300% de aumento en una provincia que no existe, porque no está existiendo o no existió durante el año pasado. Él prometió el aumento antes de las elecciones, después de las elecciones no lo dio. Se paró el Poder Judicial, las escuelas, o sea, todos los docentes, la legislatura, la prendieron fuego. La actividad productiva. La actividad productiva. Se pelearon entre los docentes K porque estaban cortando la calle. Después se quedaron, ya la gente no podía comer porque no podía comprar, los comercios cerraban. Y Arcioni ahora, porque ganó el peronismo en Chubut, y esto también es una cuestión antropológica, ¿no? Porque si hizo esto Arcioni, votaron a la lista de Arcioni. Yo otra vez había dicho una cosa que lo vuelvo a repetir, que es en latín de misa. ¿Qué carajo te pasa, Arcioni?